Tanto tiempo es maravilloso, todo esto te ha pasado, ahora me quieres dejar, y me quieres bañar, y nada te ha pasado, y me dices por qué amarte. Ahora quieres bañar, y nada te ha pasado, y me dices por qué amarte. Ahora quieres bañar, y nada te ha pasado, y me dices por qué amarte. Ahora quieres bañar. Ahora quieres bañar. Ahora quieres bañar. Y me dices por qué amarte. Ahora quieres bañar. 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 Ahoraき Butré. Hay que сказать. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!